La Asociación de Veteranos del Deportivo Don Benito y la Selección Extremeña de Veteranos disputaron un partido de fútbol en el Estadio Vicente Sanz a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Antes del comienzo del encuentro se tributó un merecido homenaje a Antonio Ruiz Noni, Fernando Cáceres y Suso con la entrega de placas y camisetas rojiblancas. En el caso de Suso lo recogió su hermano Jaime Vallejo. El partido fue arbitrado por suero paulino y el resultado lo de menos. Lo principal era contribuir a una causa solidaria con el doble motivo del entrañable homenaje llevado a cabo. Les dejamos con algunas imágenes de este acontecimiento. A continuación también una camiseta con el 8 que lució Noni como jugador. del club de Contigo Don Benito en aquellos años 60 tan imborrables para él. Y a continuación también un ramo de flores a su esposa, a Maqui, el presidente de la Asociación, Juan Carlos Moreno. Continuamos igual con una placa que entrega Juan Carlos Moreno a Jaime, hermano de Suso, que no puede estar con nosotros hoy. Espero que dedicamos este aplauso cariñoso de parte de todos los aficionados presidentes. Y también la camiseta con el número 6, centrocampista, al lado de Parejo, y en aquella generación tan gloriosa de los años 70. Y a continuación también el presidente del club de Contigo Don Benito, don Manuel Velarde, le hace entrega a Fernando Cáceres, de la placa, con memorabilidad del evento, que acompaña a Fernando, su hijo, Fernando también. Le vamos a hacer al hijo una entrega de la camiseta que llevó su padre con el mismo número y otra a él, por supuesto. El recuerdo de este año. Señoras y señores, les agradecemos que nos hayan acompañado en este momento tan importante y que para nosotros es también trascendente porque queremos reconocer la valía, el valor y el esfuerzo y la aportación de estos grandes jugadores y entrenadores al club de Contigo Don Benito.